Después de haber gastado los dos tercios de lo que tenía, me regalaron 920 dólares. Ahora tengo 50 dólares más de lo que tenía al principio. ¿Cuánto tenía? Como no se sabe cuánto tenía, que sea X lo que tenía. Listo, al principio, ¿verdad? Tenía mi X y luego, después de haber gastado, ya gasté, entonces le tengo que restar. Gasté dos tercios. Ahora, D es multiplicación. Ahora, lo que tenía, o sea, multiplicación con X, así. Ahora, ¿qué más? Ahora me regalaron, acá falta una coma, ¿de acuerdo? Me regalaron 920. Por eso le sumo, porque me están dando dinero. Listo, ahora tengo, o sea, después de todo lo que se hizo, esto va a ser igual a 50 dólares más de lo que tenía al principio. O sea, al principio era X, pero ahora tiene 50 más, o sea, más 50. Ahora, para que no hayan fracciones, multiplicas a todo por el que está debajo, 3. Siempre por el que está debajo. Primero, 3 por X, 3X. Baja menos. Ahora, hay un número debajo, entonces primero este 3 entre el de abajo. 3 entre 3, 1. Y por 2, 2. Ahora vamos a multiplicar de frente, porque no hay fracción ahí. Sería 920 por 3, 2760. Así que viene por acá. Ahora, acá por X sería 3X, ahora al 50 también y sale 150. Así, a todo tiene que ser. Ahora, a un lado los que tengan X y al otro los que no. Acá, a este lado que se queden los que no tienen X, aprovechando que está como positivo el número más grande. Y esto lo traemos y pasa cambiando de signo. Acá se quedan los X, o sea, este más 3X se traslada por acá. Y el menos 2X también, así. Vamos a restar, a ver. 2,760 menos 150, 2,610. Viene por acá. Acá, 3X menos 3X0 y solamente quedaría 2X. Ahora, 2 se está multiplicando y como está multiplicando va a pasar para el otro lado dividiendo justo así. Así que lo divides y queda 1305. Puedes colocar al X primero y después acá el resultado de lo que has dividido. Es lo mismo. La pregunta, ¿cuánto tenía? Acá está, 1305. Y como está en dólares, pues acá le colocas el símbolo de dólar y listo. Respuesta final. Respuesta final.